Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta mami Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta mami Me voy, 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 me voy Pero recuerda esto, la forma en que yo te amaba Las caricias que te daba, antes de llegar el agua El besito en la mañana, cuando tu café tomaba Mi cimento en la cocina, que tu siempre criticaba La música de caracol, que conmigo tu bailabas Verás que después de mi, nada, 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 nada Me voy a hacer falta mami, me voy a hacer falta Me voy a hacer falta mami, tú no más sabes lo que tienes Hasta que no lo pierdes, tú no más sabes lo que tienes Hasta que no lo pierdes Oye, oye, oye mami Ataca, ataca, caracol Y también recuerda, cuando tú a mí me decías Que si ni tú no podías, que si ni no había alegría Enricón acostumbrado, noche lluvia y unos tragos Y felices, y gozando, y peleando, y jugando Me tiraba la mojada, me tiraba la mojada Los jueguitos del amor, terminaban en la cama Me voy a hacer falta Uno no sabe lo que tienes, hasta que no lo pierdes Uno no sabe lo que tienes, hasta que no lo pierdes Que, 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 caracol Que, 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 caracol Que, 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 caracol Pero me voy, pero me voy, pero me voy, sa Ay, quería quedar con caracol Ay, lo siento mucho, pero me voy ¡Oh!